¡Pamparum! Vamos a bajar antes ahí creo que ya estaría ¡Muy bien! Bienvenidos a una vuestra más en Tutoriales.gov y en este caso nos encontramos con un nuevo jueguito para el canal lo bajé hace unos días salió hace unos días se trata del NBA 2K Playground en realidad es como el NBA 2K pero en caricatura sí, caricatura consigue sobres a ver esto igual no tengo coso tengo acá uno pero la verdad que no para comprar un bronce no ¿Qué vamos a hacer? vamos a jugar la temporada de la NBA son partidos no sé en realidad cuántos Chicago Bull que estuve jugando con Michael Jordan que está la verdad de chupete bueno, juega bastante bien obviamente no sé si se retiró, yo la verdad que lo que es lo que es lo que es basquetbol no sé mucho pero bueno, Liga Uruguaya olvídense porque la verdad que es más vamos a sacar los auriculares porque igual el sonido tampoco es una cosa que digas la verdad que primero no entiendo nada no entiendo nada de basquetbol no entiendo nada no es que no entiendo nada si no que no soy de mirar basquetbol si miro, miro obviamente las vidas grandes pero la poca vez no entiendo nada no entiendo nada para que me voy a poner voy a hacer de cuenta que me pongo los auriculares me los calzo acá, quedo como un cornudo y bueno, todos fuimos cornudos en una vida porque si no se escucha mucho toma, te la robé otra vez toma Jordan, hace uno apriete el coso apriete el coso apriete el coso a mi me pone muy nervioso estos juegos a mi me pone muy nervioso estos juegos ehhh mira, Jordan no puede hacer eso ehhh, no se si se retiró Jordan la verdad no tengo ni idea al seguro yo que si nada porque Jordan es un salido pero bueno se va a la Jordan la real oso uuup como estamos jugando temporadas son como como les puedo decir son como partidos de miren el salto que acaba de pegar Jordan osea es toma 26% de posibilidades de ponerla y la pongo eh eh va al aclarar que los controles mierda los controles quise usar el shotting y fue imposible entonces eh estoy jugando con teclado que se juega con como los típicos juegos AWS eh B y y bueno con los numéricos con el 3 con el 5 por ejemplo hago la barra hasta ahí con el 1 cambio los jugador ahi tenemos 5 5 sin tener la pelota ahhh sin tener la pelota ehhh ehh marco la barra y con el 3 tengo el salto no se si me estoy bien la verdad que jugué muy poco jugué ah y tendría que haber saltado con Jordan porque Jordan es impresionante como como ahí a ver 28% vamos eh con Jordan es impresionante lo que salta yo no se en realidad en la vida osea calculo si veo que es una persona muy alta aunque para jugar al basquet para jugar al basquetbol no se como es vieron que siempre en los cuadros hay personas este bajitas que eso? que hace? que hace? eh mas bien lo del teclado que eso lo 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 dije opa voy a mirar toma 2 2 2 y esta es mmm mmm ah ah porque es por 2 pippin 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 si bien no vigiale komt levatela vamamos vamos ehh vamos en 4 puntos aparte estamos 30 segundos lo importante es que ven a lo que voy bien ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Aprendí mal! ¡Aprendí mal! ¡Me acabé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué es el otro tipo? ¿Milwalking? No... ¿Milwalking F? Obviamente estos son cuadros Chicago Wool Yo me acuerdo que cuando yo era chico cuando iba a la escuela vendían los gorros de visera de Chicago Wool me acuerdo que eran carísimos los gorros yo pude tenerlos después después de unos años cuando obviamente que bajaron bueno, vamos a jugar con este y... este es el dúo se llama Scottie Pippen obviamente que son jugadores, ¿verdad? como dije, el NBA 2K el playground es miniatura o sea, son caricaturas está bastante bien al menos yo lo único que conozco es Jordan y... después hay uno, esperen hay uno que usa toda una manga acá que no sé cómo se llama no sé si seguirá jugando el NBA 18 que han permanecido en la ciudad donde fueron fundados estos chicos no solo juegan en la ciudad son parte de la piedra toma ¡PUAPA! ¡RICTRIPLE! madre mía toma toma, 24% no entiendo como Michael Jordan tiene un 24% ahí para hacer un triple cuando es un fenómeno pero bueno ay no 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 WHAT THE FUCK miren lo que hizo jaja es como un estilo del FIFA Xtreet que... lo tuve jugando lo tuve probando no, la cagué oh 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 voy ganando por uno no más toma 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 86% de meterla y la erra se suelta ahí 25% le muerto e e e e e es muy... se la verdad que no 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 ni no 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 lo puedo creer toma 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 25% en realidad en estos juegos mucho que relatar, mas bien en estos juegos esta bueno para hablar de mi video ahi para Dunn, para Dunn y llévatela, se la lleva Michael Jordan no voy a relatar, les juro que no voy a relatar vamos, paliza y media, estan cobrando como locos y ya les digo, no estuve jugando mucho, estuve probando lo que son los controles capaz que lo que voy a hacer, este juego, estaria bueno hacerlo este juego estaria bueno jugarlo en directo, por lo menos para mira Trotter 50 segundos oh oh que salto hay una exposición que quitan los loader trotter no, como que se llaman, estos que hacen tipo piruetas toma, que tapadón no, 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 salta no se quien es el negro que va a sacar la pelota, que tiene la pelota, pero esta para arrancarle la cabeza toma llevate el aro como les decía, estos juegos mas bien bien, saquela, saquela vamos ahi, toma y 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 en el futuro porque los canales chicos, porque somos un canal muy chico no solo nos estamos quejando nosotros, que yo hace años que me vengo quejando sino los canales demasiado grandes esto no da para más más allá de que dentro de unos años la tele no va a existir va a ser todo esto la gente que se quejaba hace unos años atrás los programas de televisión tienen su canal de youtube y bueno todo el mundo se está trasladando a la plataforma y esperemos esperemos que lo solucionen o que la gente se avive y se vaya para otras plataformas eh lucho porque no te vas vos porque yo no no a mí me da lo mismo todo esto la verdad que yo subo para compartir con la gente que realmente está ahí eh porque eso es otra cosa no es que no estén eh no es que no quieran estar es que youtube no les permite estar eso lo vamos a hablar pero último partido eh y ya vamos a tener un video sobre eso uff bueno ah pero pará no puede yo soy el rojo no? si no? sit back and witness this we got some legendaries on a court So it's on a court you can't believe it it's on the ground I can't believe it it's on the ground it's on the ground Vamos, tres partidos consecutivos Ganados, así que Nos tiene que ir bien Ahí, toma Y, ahhh Dos minutitos, son tres partidos Si, más o menos Diez minutitos de video, está bien Ahí, tapadón Eh, no lo metí Ah, no lo metieron Toma, se la saqué Papadón Papadón Vamos Toma, Jordan Jordan ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Qué acaba de acontecer? No lo meten Toma Le bátil a... Yo no te puedo creer Toma 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 ¿Lo qué? Vos están pasado, esto Toma NOOOOO nos van ganando, nos van ganando, tenemos que ganar sea como sea toma toma llegada y tanto, llegada y tanto es así, PIM PAM no, no metan ellos vamos toma NOOOOO nos van ganando por una, no, no, no 50 segundos, 50 segundos toma vamos, vamos, vamos ganamos, ganamos 40 segundos, 48 segundos esto se liquida, se liquida, se liquida lo queee NOOOOO 4 puntos ya está, ya está, ya está toma vamos, vamos, otro punto, otro punto, vamos, vamos, vamos 30 segundos 30 segundos toma vamos, vamos, vamos vamos, vamos toma NOOOOO QUE FALSO NO NOOOOO NOOOOO NOOO METELA NO TE PUEDO CREER NOOO NO TE PUEDO CREER perdimos pero no importa en el próximo vídeo no voy a pasar el próximo partido porque vamos a hacer tres partidos lo que les dije de el organismo de youtube no lo voy a volver a decir porque en realidad no lo tendría que haber dicho porque es un vídeo como sorpresa el organismo de youtube si no saben lo que es un organismo primero consulten lo en google y después asócienlo con youtube es más bien cómo funciona youtube en qué se basa youtube en qué todo eso tengo en muchos foros en muchos foros no yo estoy en un foro que hablas habla sobre todas esas cosas y bueno tengo pruebas tengo pruebas de que youtube está pasado así que bueno no lo tendría que contar no tendría que decir porque la verdad que es un quilombo es más no sé si va a subirme el vídeo me pueden penalizar me pueden poner un strike pero la verdad me importa muy poco así que nosotros lo vamos a encontrar el próximo vídeo para tutoriales punto uy hasta la próxima chau